Trena Microbús, es este que van a ver aparcado en la farola de Urzaíz y que el club pretende utilizar para acercarse más a su afición. Se trata de un Microbús Celeste diseñado para albergar todo tipo de iniciativas dirigidas a los seguidores, desde donde ejercer, por ejemplo, de punto de información durante las campañas de abonados o también de venta de productos de la tienda oficial, hasta, por ejemplo, acoger firmas de autógrafos de los propios futbolistas de la primera plantilla. La idea final, difundir la marca Celta a lo largo y ancho de toda la geografía gallega. ¡Gracias!